Los científicos querían transportar a dicha sustancia ya que es tan pero tan peligrosa y demasiado radioactiva que los únicos que pueden transportarla son los mapaches. Estos animalitos tienen la capacidad de aprender y transportar esta sustancia muy desarrollada y esa misma semana salió el segundo reporte donde decían que el establecimiento donde se había desarrollado el experimento ya tenía nuevo director. Y ese prestigioso científico le había mandado hacer un estudio a la cápsula 502 donde se encuentra la bendita sustancia que tiene en apuros a los grandes científicos.